¡Aquí está Boca! ¡Aquí en la bombonera, Boca Banfield! Hacia atrás viene la pelota ahora para el arquero Agustín Orión. Allá la quiere Tobio. La pelota la tiene el arquero de Boca. ¡Tobio! A Buccarra para acá se viene el pibe Bentancur. Ahí la tiene Bentancur. La está dejando ya por el costado derecho otra vez ahora para Tobio. Sigue Tobio. Lo presionan a Tobio. Se viene Bentancur. Lo persigue Walter Arbiti. Este es Perucci. Otra vez ahora para el hábil Bentancur. Por el otro lado está Lodeiro. Buena de Caleri. Bentancur. Lodeiro en el área. Caleri, 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 Caleri. Perucci. Vale, vale, vale. ¡Cántalo, cántalo, 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 cántalo! ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡De Boca, allí de Boca, allí de Boca, de Gino, Gino. ¿Quién es? Gino Perucci. Creo que convierte hoy su primer gol con la camiseta de Boca. Cómo lo gritó, cómo lo cantó. Señoras y señores, Boca que quiere ser campeón. Le gana Banfield por 1 a 0. Este es el final y el desenlace de la jugada. Pero es una jugada que Boca fue amasando desde su propio arco en salida. Ya vamos a repasar el origen. Y aquí llega para definir Perucci. El centro de Bentancur termina ensayando una volea que le queda a Perucci que entraba en zona de definición. Esta es una buena descarga primero de Caleri marcando el pase. Y llega en diagonal para definir Perucci. Señoras y señores, final del primer tiempo, final de la primera parte. Boca, Boca está ganando por 1 a 0. El único gol de este partido lo marcó Perucci. Hay córner para Boca. Un zurdo y un derecho. El derecho es Tevez, el zurdo es Lodeiro. En el área Monzón que va a picar al primer palo. El centro viene para Monzón. ¡Gol! 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 De Boca, sí, de Boca. Que sueña con el título, que sueña con el campeonato. Caleri. Le dio con la zurda, le quedó gollando. Y había un goleador. Y aquí está Caleri para marcar al segundo tanto para Boca. Boca 2. Bampi el 0. Bueno, cuesta encontrar un tiro de esquina con tan poca defensa. Aquí. Porque Monzón está solo. Pudo haber definido él. El centro de Lodeiro. Y llega para anticiparse a Sibeli. Caleri en este movimiento. Escasa resistencia de Banfield para defender esa pelota. El que marcaba era el Cata Díaz. La pelota le queda para Luciano Monzón. La va levantando ahora para Carlos Tevez. La peinaba Tevez y este es Caleri. Y este es Caleri. En cara, en cara, en cara. Tevez por el otro lado. Sigue Caleri. Sigue Caleri. Caleri. Y Tevez, 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 Tevez. Tevez, Tevez, Tevez. Cantalo, 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 Cantalo. ¡Gol! 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 De Boca, de Boca, de Boca. De Tevez, de Tevez, de Tevez. Pero todo alarmó Caleri. Jugadón de Caleri. Definición de Carlitos. Boca 3. Banfield 0. Lo notable de Caleri es que da toda la sensación que va a definir él. Y el gran mérito es la pelota que le mete. Aquí primero se la peina Tevez. Caleri va a acelerar allí en el mano a mano con Bianchi Arce. Y aquí uno tiene la sensación, más o menos con el arco perfilado, para definir, que va a resolver él. Sin embargo, le mete la pelota por adentro a Tevez, que siempre acompañó, que puso el pie, que lo abrió. Agarrate, agarrate, agarrate. ¿Qué pasó? Agarrate. Entra Chávez. Señoras y señores. Ganó Boca. Sí, señor. Golió Boca. 3 a 0. Acaba de ganar la Banfield. Peruzzi el primero. Caleri el segundo. Carlos Tevez el tercero. Boca. Cada vez más fundero. Boca. Cada vez más cerca. Boca le ha ganado a Banfield. No, 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 no.